Con todo esto, pues les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el cáncer oral se puede prevenir? ¿Creen que existan ciertos factores que podamos hacer para evitar este tipo de lesiones? Porque como lo ven, puede ser desde los 23, 19, 25, 40, 50, 70 años, ¿no? Es muy importante que nosotros evitemos ciertos hábitos para prevenir el cáncer, principalmente fumar y tomar, ya que al menos en cavidad oral son dos de los principales factores predisponentes, pero también que hagamos un poco de ejercicio, no necesariamente que vayamos y nos matemos al gimnasio 3, 4 horas, sino correr, caminar de acuerdo a nuestra complexión o nuestras capacidades, no lo permita. Con esto, nosotros vamos a estar evitando hasta el 40% de la posibilidad de tener cáncer. Y es que el abuso del alcohol se ha relacionado hasta con siete tipos de cáncer diferentes. Los círculos marcan qué tan frecuente es en ciertos órganos. Por ejemplo, vemos que el círculo de mayor tamaño es en mama, en el caso de mujeres, en intestino, en ambos sexos, en cavidad oral, y orofaringe, en laringe, en esófago y en hígado. Pero, ¿qué tanto alcohol tenemos que tomar para que nosotros tengamos mayor propensión al cáncer? Se considera que un bebedor moderado es hasta dos bebidas al día en el caso de los hombres y una bebida al día en el caso de las mujeres. Y cuando consideramos a un bebedor como excesivo, es cuando un hombre toma más de cinco bebidas en un día o más de 15 bebidas en una semana. Y en el caso de las mujeres, más de cuatro bebidas en un día o más de ocho en una semana. Ok. Bebidas se refiere como a una botella, o sea, una porción, ya sea como de una cerveza o... Exactamente. Depende mucho, ¿no? Unas cervezas tienen mayor contenido de alcohol y otras menor contenido. En general son tal vez 16 onzas lo de un trago, ¿no? En general es eso, pero sabemos que... O sea, de vino. O sea, sería esa una porción. Ok. Exactamente, como una porción. Y pues la evidencia científica marca que si somos consumidores moderados de alcohol, pues en cuanto a cáncer de la cavidad oral podríamos tener hasta 1.8 más posibilidades de padecerlo. Y si somos bebedores excesivos, podríamos tener hasta cinco veces más posibilidades de padecer cáncer de la cavidad oral. Esto relacionado con algunos otros órganos, por ejemplo, con el esófago, con la laringe, con el hígado, con el seno, en el caso de mujeres, y también el cáncer colorectal, puede ser bastante importante la incidencia cuando tomamos mucho alcohol. Y es importante conocer cómo afecta el alcohol o cómo es que incrementa el riesgo de padecer cáncer. Por principio de cuentas, sabemos que al momento de consumir alcohol se deteriora la capacidad del cuerpo para descomponer y absorber una variedad de nutrientes como la vitamina A, B, C, D y los carotenoides. También aumentan las concentraciones de estrógenos en la sangre, lo cual sabemos que es una hormona sexual relacionada con el riesgo de cáncer de mama. Cuando nosotros tomamos alguna bebida alcohólica, se generan especies reactivas de oxígeno, las cuales pueden dañar el ADN, las proteínas y los lípidos de nuestro cuerpo. Y en general, todos los alcoholes, sea mezcal, tequila, cerveza, cuando entran a nuestro cuerpo, el etanol se metaboliza y se convierte en acetildehído. Y el acetildehído está considerado como una sustancia carcinógena para los humanos. Agregado a eso, si tomamos algún tequila artesanal, algún mezcal artesanal o cerveza artesanal, puede tener asbestos, fenoles o hidrocarburos. Y esto aumenta también la posibilidad de padecer cáncer. Si nosotros fumamos, podemos padecer hasta 14 tipos diferentes de cáncer. Evidentemente de pulmón, de cavidad oral o alofaringe, pero también de riñón, de intestino, de cervix, de ovario, de páncreas, incluso leucemia, que es cáncer dentro de la médula ósea. Y fumar, ¿nos referimos a tabaco o puede ser cualquier cosa? Marihuana, cualquier. En específico, el tabaco tiene muchas sustancias que pueden producir cáncer. Algunas de ellas son altamente carcinógenas como el alquitrán. Esta foto en internet se titula La necropsia de un asesino. Y me gusta mucho mostrárselas porque un cigarrillo puede tener cosas como tolueno, como amoníaco, como toluidina, acetona, incluso formol, el que utilizamos para fijar los tejidos. Entonces, sí, el tabaco es uno de los principales causantes de cáncer, también los puros. Y hasta hace cierto tiempo se suponía que los vapeadores, los cigarrillos electrónicos eran totalmente inocuos. Porque sabíamos que no contenían sustancias que podían causar cáncer, que podían o no contener nicotina, y que el humo incluso de segunda mano era totalmente inocuo. Sin embargo, hoy día sabemos que tiene compuestos orgánicos volátiles, que tiene partículas ultrafinas que se depositan en los pulmones, y estas pueden ser sustancias químicas que causen cáncer, metales pesados como níquel, estaño y plomo, y en específico tiene saborizantes como el diacetilo, que es una sustancia química vinculada a la enfermedad grave pulmonar. Y es que a fin de cuentas tú no sabes dónde se fabricó ese aceite que tú estás vaporizando. No sabes si fue en la cochera de una colonia, o verdaderamente fue en un laboratorio. No sabes si mezclaron las cosas correctamente, o simplemente le pusieron cosas y salió algo, ¿no? Y hoy día se considera más grave vapear que fumar incluso tabaco. Y más aún porque cada vez más personas jóvenes lo estaban haciendo que no fumaban. Sí, porque creían que era más sano, no hacía nada. Y todo el tiempo veías con sus vapeadores, con sus cigarrillos electrónicos a los jóvenes. Sí, es cierto. Niñitos de 13 años, 15 años. Y por el saborcito. Y en Estados Unidos, de hecho, la FDA los prohibió. Así es. Porque eran adictivos y el saborcito pues les gustaba y quitarle los sabores y el prohibirlos. Y ya en muchos países se están prohibiendo, ¿no? Esperemos que pase también en México para evitar esas pues reacciones que hubo en Estados Unidos. Y en cuanto a la marihuana, ¿también causa cáncer? Depende mucho desde qué punto de vista lo veamos, ¿no? Un paciente, ah, pues el paciente que les platicaba al principio que fumaba poquitos cigarros, pero que sí fumaba marihuana, que tenía 19 años, que desarrolló cáncer de boca. Sabemos que hay factores genéticos, pero también ese factor estimulante que es la carburación de la marihuana, que es esa combustión que se hace y que entra a fin de cuenta calor a la boca, calor a la garganta, que produce una metaplasia y una prosoplasia del epitelio. Por ejemplo, el paladar en un fumador se hace más queratinizado. Se va a ver mucho más blanco en un paciente fumador. Y eso implica pues que las células traten de defenderse, que causen más queratina. Y parte de eso es la propensión de los pacientes fumadores a padecer cáncer, porque hay un cambio. Ese mismo humo, cuando le damos el golpe, entra a nuestra garganta y ahí las células no son queratinizadas como lo podrían ser en la boca. Ahí las células son no queratinizadas y cuando se convierten a esa otra célula en específico, es también cuando es más frecuente el cáncer de garganta. Ok. Sí. Entonces no, no se recomienda fumar nada. De preferencia no. Ok. Y el otro 60% del cáncer pues corresponde a mutaciones genéticas. Esto, a pesar de que hagamos ejercicio, tengamos una buena dieta, que tratemos de hacerlo mejor, podemos padecerlo. Es lo que sucede en niños muy pequeños, por ejemplo, que no han fumado, no han tomado, no han tenido ningún factor de riesgo y que desafortunadamente desarrollan leucemia, no, linfomas, tumores renales, tumores cerebrales. Y sí, existen varias cosas que podemos hacer para mejorar esta situación, como consumir ácido fólico. Si pensamos en procrear, tanto el hombre como la mujer tomar ácido fólico al menos tres meses antes y que la mujer durante todo el embarazo, pues consuma su vitamina B9. Hay otro factor importante que es el virus de papiloma humano para el desarrollo de cáncer. Y no solamente en vagina, en cuello uterino, sino también en faringe y poco en boca, aunque claro, sí es un factor importante. Se estima que aquellos hombres heterosexuales que han tenido relaciones orogenitales con más de cinco mujeres tienen una mayor propensión al desarrollo de cáncer o faringeo relacionado al virus de papiloma humano. Bueno, se estima esto justo porque el hombre heterosexual puede hacer cunilingus, el sexo oral a una mujer y este virus, principalmente el 16 y 18, que tiene una mayor propensión a desarrollar cáncer o tiene un mayor potencial oncogénico, tiene también un tropismo hacia el cuello uterino y hacia la vagina. Entonces, por eso es mucho más frecuente el cáncer BPH positivo en hombres que en mujeres. Ok. Pero puede pasar en ambos. Exactamente, puede pasar en ambos por el sexo oral, a fin de cuentas. Ok. Por eso los invitamos a que se exploren su cavidad oral, todos ustedes como odontólogos, las personas que se dediquen a cualquier otra cosa. Y esto lo hacemos frente a un espejo, con nuestras manos bien lavadas, tomamos los labios, jalamos, vemos la mucosa yugal, sacamos la lengua que es algo bien, bien importante y revisamos tanto los bordes laterales de la lengua como el piso de la boca. Agregado a esto debemos de tocar el cuello, buscar todo el cuello en búsqueda de alguna bolita, algún aumento de volumen, palpándolo, viendo si no hay algo raro. Específicamente buscamos un aumento de volumen fijo a planos profundos que no teníamos hace un mes, hace dos meses. Cualquier coloración más rojita, blanca, cualquier coloración que veamos diferente, algún aumento de volumen, algo endurecido, hay que ir con nuestro odontólogo. Exactamente, porque justo el odontólogo debe ser el que primero haga el diagnóstico. Ya posteriormente pues envía que se haga la biopsia, se envía, si es un diagnóstico quizá un poco complicado, se envía de pronto primero al patólogo, nosotros lo revisamos y vemos si amerita o no amerita una biopsia. Porque al mismo tiempo podemos tener coloraciones rojas en la lengua o blancas como la lengua geográfica, que pues es una lesión reactiva, autosómica dominante, que realmente no requiere ningún tratamiento. Sí. Entonces, no todo lo que veamos va a ser siempre cáncer. Va a haber muchas lesiones que pueden ser una mordida, que pueden ser una úlcera por alguna situación, una quemadura química, por ejemplo. Yo, ajá, sí, realmente, aunque seas como odontólogos, veamos algo diferente, pero no tenemos el conocimiento. Yo siempre veo alguna lesión que no tengo idea, yo la mando con mi patóloga. Mejor la remito, mejor que la examine. Si yo no tengo el conocimiento, ya mi patólogo o el patólogo bucal, pues ya se encarga de hacer un diagnóstico y si requiere, pues toma biopsia. Pero sí, si uno como odontólogo nos llega a una lesión que no tenemos ni idea, no hay que ni asustar al paciente, solo hay que remitirlo para que lo vea otra persona, sin decirle que es cáncer, sin decirle que puede ser, sin asustarlo. Pero si no está dentro de mis manos o tengo mis límites de conocimiento, ya el hecho que yo pueda ver que no es una lesión fuera de lo normal, porque yo sé cuáles son los colores normales de los tejidos y de toda la superficie de la boca. Si veo algo raro, pues remitirlo. Realmente si no sabemos o no vamos a a lo mejor darle un tratamiento que no sea el adecuado o el diagnóstico no es, yo sí les recomiendo que mejor. Para eso están los especialistas. Justo así es bastante bueno que hagas eso, doctora, porque justo puede haber muchas lesiones que se parezcan a otras, entonces podrías confundirte. Lo primero que yo les digo a mis alumnos, el primer día de clase les pongo una foto de cáncer, fea o incluso más fea que las que les he mostrado, para decirles, todos ellos, todos ustedes que hicieron gestos, eso no deben de hacer con el paciente, porque el paciente va con ustedes justo para que le hagan un diagnóstico. Si ve el paciente que se espantan, pues es evidentemente que va a pensar que no está dentro de sus manos, pues darle algún tipo de tratamiento o mínimo diagnosticarlo. Sí, sí, sí. Y podemos pasarle el estrés, la cancerofobia o algo. Ya de por sí el paciente viene asustado y lo que quiere es un poquito de tranquilidad, no estar todos asustados, pasarle el estrés. Pero sí, para eso existen tantas especialidades odontológicas. Yo también digo, si yo no hago endodoncias o veo, no sé, los conductos muy curvados, pues solo paso a la endodoncista. Todos tenemos como que, como odontólogos es nuestro límite, pero todos somos un equipo, todas las especialidades, y estamos como para apoyarnos y darle el mejor seguimiento al paciente para que, a fin de cuentas, es para que tenga buena salud oral. En este caso, evitar estadios más avanzados de cáncer y no estarle atinando de que a lo mejor le voy a dar aciclovir o a lo mejor le voy a dar este tratamiento. Mejor lo remito directo y ya se evita todo este calvario al paciente.